Todos los días cruzan el Mediterráneo miles de migrantes africanos en busca de una vida mejor. Sin embargo, el sueño de encontrar un futuro más provisor termina para muchos en pesadilla. Los migrantes afrontan el Mediterráneo en barcazas ruinosas, que a veces quedan varadas en medio del agua. Como este caso, 16 migrantes fueron encontrados frente a la ciudad costera libia de Alhums. Los sobrevivientes dicen que otros 50 están desaparecidos y que podrían haber perdido la vida. A las 10 de la mañana encontramos el barco migratorio. Casi estaba hundido y habían 16 migrantes con vida. El resto está desaparecido. Desafortunadamente no vimos ningún cuerpo sobreviviente. No encontramos a nadie porque el mar estaba muy turbulento. Tan solo este martes fueron rescatados más de 300 migrantes atrapados frente a las costas libias. Antes de llegar a Trípoli recibimos la llamada de auxilio de dos embarcaciones de inmigrantes al norte de la ciudad de Zawiyah. Nos dirigimos hacia esa zona y encontramos los barcos. Gracias a los grupos de rescate, logramos rescatar a todos los inmigrantes. Los migrantes procedentes de diferentes países africanos huyen de la guerra, el hambre y la pobreza. Pagan a las redes de tráfico y arriesgan su vida para cruzar el mar. Pero al final muchos acaban en centros de detención en Libia.